¡Echen y milic! ¡Echen y milic! Sí jefe Pues ahí los fuertes, amigas, amigos de la romería de mi querido y lindo Abasolo aquí, aquí pues haciendo pues la penitencia que acostumbran año con año ¿La romería número uno de Abasolo? La romería número uno de Abasolo, sí señor presente como siempre, como cada año una romería muy importante, amigas, amigos lo que ustedes están viendo ahorita pues es nada más la parte de la romería que lleva pues los estandartes pero es una romería que asimila alrededor alrededor pues de unas mil personas todas ellas del municipio de mi querido ¡Buenos días! de mi querido y lindo Abasolo la romería número uno de Abasolo en unos momentos más pues ya ellos estarán arribando a el sitio donde pues en forma normal hacen su parada en este punto de la trayectoria de la romería a San Juan de los Lagos pues qué bonito es lo bonito, amigas, amigos en la toma que estoy realizando ustedes lo pueden apreciar la convivencia, la fraternidad que se da entre las personas que conforman e integran el contingente de la romería número uno de mi querido y lindo Abasolo y veanlo pues personas de todas las edades ¿Cómo está mi jefe? Bien, bien, gracias a Dios ¿Cuántos años participando en esta romería? Ah, pues que te pueda decir, mira desde que venía mi padre con burro este me llegó a mandar a mí en lugar de él cuando él estaba enfermo te vengo hablando de unos 60 años 60 años ¿De alguna comunidad, mi jefe, o del Miro a Abasolo? No, de alguna comunidad, colonia Emiliano Zapata ¿De la colonia Emiliano Zapata? De un municipio de ahí de Abasolo Ajá Entonces de allí nos fuimos a estábamos arriba de un cerro por allá nos remontó mi papá muy chicos y de allí participamos hasta la fecha en peregrinación ahí mi papá fue de los fundadores de esta romería número uno Pues felicidades señor y qué bonito, ¿verdad jefe? que están conservando la tradición Claro que sí, muy bonito Aquí este señor desde que nos conocimos a buscar la forma de que podamos acampar por aquí y pues se le agradece al señor de antemano que que desde que nos conocimos una amistad bien a todo él ha visto por no nomás por mí por todo esto que que viene siguiéndonos Alrededor de mil personas mi jefe probablemente más No, más Más, ¿verdad? No, ya ahorita llevamos como unas dos mil personas Fíjese pues que la virgencita le sigue Todavía en peregrina allí se nos agrega Ajá Hemos llegado a A la última quedada con cuatro mil personas Ay, ay, ay pues que la virgencita siga ayudándolos me los conserve todavía muchos años y a seguir, a seguir venerando a la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos Yo estaba enfermo Ajá Nunca he quitado el dedo de de Diosito y el manto de la Santísima Virgen Yo he estado muy enfermo y digo por algo Dios y la Virgen me han dejado Así es mi jefe Casi cinco años con oxígeno Y hay que recordarlo La Santísima Virgen de San Juan de los Lagos Es hermana de nuestra Santísima Virgen de la Luz Y aquí está la prueba De los milagros Así es Gracias señor Y les decía Vean la Hola, hola Buenos días Buenos días Vean la fraternidad con que pues las y los avasolenses se congregan en diferentes puntos a lo largo de todo el camino a San Juan de los Lagos Ellos inclusive Ustedes lo aprecian en la toma que realizo Pues compartiendo compartiendo el pan y la sal Y desde luego Pues conviviendo Conviviendo Con muchísima fraternidad Toda mi gente bonita de Abasolo, Guanajuato Pues se congrega A ver, sí, por favor Se congrega Miren, vamos a ver si nos atiende el celador mayor Ah, ya lo vi Ya lo vi al jefe Allá está Mi patrón Pues, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo se siente este año? Muy feliz Muy contento Con esta peregrinación Que llevamos Muy Mucha armonía Que va a ver A la Santísima Virgen de San Juan Fíjese usted Que Y esto lo digo Con toda sinceridad Y con mucha emoción La romería número uno De mi querido Y lindo Abasolo Creo que es un ejemplo A seguir Por cualquier Cualquier Peregrinación Que venga A ver a la Virgencita ¿Cuántos años tiene ya Como celador mayor, mi jefe? Del 76 para acá Fíjese, pues ya es bastante tiempo ¿Satisfacciones que le ha dejado esto? A mí me dejaron mucha satisfacción Más que nada ayudar a los peregrinos Que paguen sus mandas Donde a mí mismo Me ha hecho unos milagros Muy grandes La Santísima Virgen Y es mi ilusión Y noción De llevar a estos peregrinos Que paguen sus mandas Y que esos niños Vayan creciendo En este peregrino Que tiene esta armonía De María Santísima San Juan De los Lagos Pues Muchísimas felicidades Celador ¿Cuál es su nombre? Moisés López Ponce El señor Moisés López Ponce Amigas, amigos De allá de mi querido Y lindo Abasolo Y que pues ya lo oyeron ustedes Desde 1976 Siempre, siempre Amigas, amigos Al frente de esta romería La romería número uno De mi querido Abasolo Señor Que Dios lo bendiga También ¿Querías dar algo? Sí Esta romería se sostiene Con este Apoyos que nos da la gente Para brindarse un taco Y ya está en fiesta romería Y es muy agradecido Con todo el pueblo Que ayuda Para sostener la romería En pie Porque la Virgencita De San Juan Está arriba Y por delante Yo lo decía Hace unos minutos Hermanada Hermanada Con nuestra Santísima Virgen La Señora de la Luz Muy bien señor Suerte 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 Su camino Gracias 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 mi jefe Gracias Pues vamos a dar un pequeño Esa es la Esa es la secretaria que tenemos A ver A ver ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Teresa Delgado La Señora Teresa Delgado Voy a girar para que su rostro salga Tan bonito como es Hombre caray Señora ¿Qué satisfacción le deja esta romería? Pues mucha Mucha Trabajar para ellos Para brindarles un taco A todos ellos Es Este Es muy Muy hermoso Me llena de satisfacción Poder ayudar a Tanta gente A que A que Cumpla sus mandas Todo lo que hacemos Los eventos que tenemos Este Es para Para hacer esto Para Darles un poquito De lo que todos nos dan Este Para Lo que nos aporta Lo que la gente nos da Es para los peregrinos Este Que llevamos a San Juan Señora Pues que la virgencita La bendiga Y la cuide Y proteja siempre Y quiero darle las gracias A través de su página A las personas que nos ayudan A las personas que nos ayudan Nos aportan Este Un granito de arena Para todos ellos Que la virgencita Los siga socorriendo Que la virgencita Los cuide Y más que nada Que les de muchísima salud Para que nos sigan apoyando Y a usted Y a toda su familia Muchísimas gracias Señora La mejor de las suertes Gracias Muchísimas gracias Pues ya lo Ya lo escucharon Gracias mi jefe Gracias Pues ya lo escucharon ustedes Y vamos a dar Un pequeño recorrido Para que vean Pues la grandeza Lo Conglomerado Que se Congrega aquí Señora Buenos días Buenos días Lo que se congrega aquí En la romería Número uno De nuestro querido Y lindo Abasolo Que reitero Como siempre Año con año Pues están presentes ellos A todo lo largo En todo el trayecto Desde mi querido Y lindo Abasolo Desde lo que es la ciudad La cabecera municipal Y pues a todo lo largo De el trayecto Que conforma Pues el camino A San Juan de los Lagos Y pues son Son muchísimos los vehículos Ustedes lo pueden apreciar Aparte de Pues los camiones Que traen Buenos días Provecho 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 Aparte de Los camiones Que traen Pues el equipaje La carga De Pues de De las personas Pues también Vienen muchas Unidades Motrices Más chicas Pero todos Todos reitero Miren Tony Vázquez Está presente En la romería Número uno De Abasolo Juan Antonio Vázquez Mesa Buenos días Buenos días Provecho Provecho Y veanlo ustedes Miren ahí está La armonía Con que Aquí estamos Aquí en la Hora Chihuamuechona Ándale A ver vamos a acercarnos Para que vean Amigas Amigos El estilacho Con que preparan El chorizo Miren ahí está Con su salsita Y todo Que los hombres No sabemos cocinar Claro que sí Pero mi jefe Con perdón suyo Nos joden Las mujeres Miren nada más A mi madrecita No se vaya a quemar Sus manitas Mi jefa Bueno eso sí No hay que decir Aunque mi patrón No me va a dejar mentir Ya ellas tienen Una práctica De aquellas Para levantar Las tortillas No se queman Ni las manos Ni las manos ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bueno Aquí estamos Que la virgencita Los acompañe Familia Vázquez Sí Arriba ¿Arriba quién? Familia Vázquez La familia Vázquez De Abasolo Enhorabuena Y acá La muchachadilla Miren Hombre Viva México Viva México Jefe Pues qué bonito La armonía La armonía Que desplegan Todos estos peregrinos De allá De mi querido Abasolo Y chequenle Ahí está Miren La imagen No me deja mentir El conglomerado Y pues Todas las gentes Que pues vienen Y Participan En esta tradicional Romería Vamos a doblar Un poquito Para no agarrarlos A contraluz Ahí está Ahí está Ahora sí Ya no estamos A contraluz Y pues vean Vean a las señoras También Híjole Miren nada malas Tostaditas Que van a disfrutar Hombre Buenos días Buenos días A todos ¿Cómo están? Señora ¿Qué está tomando? ¿Café o canela? Café Cafecita Ándele Para que no les dé el frío Y veanlo Reitero La armonía La armonía Y la fraternidad Con que pues Estas gentes Vienen en esta romería Miren Ahí está Ya se acabaron El mocajete Ya no quedó Bueno Es que ya Vengo ya un poquito Tarde con ustedes Allá apenas Están empezando Muy bueno Que la virgencita Los acompañe muchachos Miren acá Hay otro grupito También Híjole Este ¿Cómo quisiera Que Pues otras gentes También Otras ciudades Se organizaran También Como se organiza La gente De nuestro querido Abasolo Hola muchachos ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo van? Ya cansaditos Claro que sí A ver ¿Qué les va a dar De almorzar Mi jefa? Miren ahí está Miren nada más Hombre caray Hasta se me hizo agua La boca Chihuahua Hombre Pero aquí Aquí lo que importa Vuelvo a reiterarlo Es la fraternidad Con que toda esta gente Todos estos muchachos Miren La muchachada Una chiquilla Que ya pues forma parte De esta gran tradición Que la virgencita Los acompañe Y pues así las cosas Amigas Amigos Aquí en lo que es Este punto Adelantito De la presa De Jalpa Sitio donde Pues arribaron Nuestros hermanos San Juaneros De la romería Número uno De Abasolo Y Mande La de Camarillo Suroeste El suroeste De Guanajuato Y Camarillo El que traigo yo Andele mi jefe A ver Camínenle Camínenle Miren Ahí va ya Lo cansado Que lleva mi jefe Miren Ya le simuló Allí Está bien hombre Que haya buen humor Y todo Y pues acá Más gente De la romería Número uno Pues también Aquí en esta palapita Pues echando Echando cafecito Echando taco ¿Verdad? Porque Pues se requiere Se requiere Que Que reforcen Las energías Ahí la llevan muchachos Ahí la llevan ¿Cómo vamos? Gracias De la piedad ¿Vienen de la piedad ustedes? De la piedad De la bandera De la meritita Piedad de cabadas Hombre Así es Pues aquí Ahora coincidieron Se dan los hombres Ándele Ahora coincidieron Aquí con los de la romería Número uno Pero bienvenidos Bien integrados Gracias Aquí en este camino Pues todos somos hermanos Amigas Amigos Y para que vean Que si son de la piedad Ajale Ya se voltea Ahí está Ahí está Bueno Le voy a hacer una broma A ver No, no, no Quiso que mostrara Sus nachitas Es que Naranja No, ahorita no Jefa Buenos días ¿Cómo van? Buenos días Bien Cansados Pues sí, sí Cansaditos Pero miren Con la voluntad De la virgencita Van a llegar Sanos y salvos Primeramente Dios Miren la muchachadilla Muy bien Amigas, amigos Les llevamos Hasta todas Y todos ustedes El desarrollo De la romería Número uno De nuestro querido Abasolo Enhorabuena Abasolo Gracias.